Se viene la última fecha y imagino que la idea es terminar primero, ganar la zona, ¿no? Sí, obvio, hay que terminar primero, así que trataremos de ganar y hacer un buen partido. Bueno, ¿cómo te sentís vos? ¿Más confianza? ¿Los goles te han devuelto ese crédito que la gente esperaba? Sí, creo que te agarra como todo delantero, que como viene una mala racha, ahora que se está dando los goles, creo que agarra confianza y también el compañero te da la confianza, el corpoteño, creo que uno tiene que estar tranquilo y tratar de hacer bien la cosa. ¿Van a pensar en ganar para tener mejores chances, definir como local en los play-offs? ¿Por ahí pasa? Sí, siempre queremos ganar local, así que ahora en el último partido hay que ganar y tratar de quedar bien parado en el grupo para tener buena posición. ¿Y qué pensás del partido? ¿Cómo puede ser? No, va a ser un partido de trabajo, creo que ellos también con el empate van a estar bien, creo que nosotros vamos a salir a estar acá como todos los partidos que jugamos, así que hace un partido medio atrabado. ¿Estás cómodo en Tucumán, en San Martín? Sí, sí, estoy cómodo, estoy cómodo, la verdad que estoy muy cómodo, así que estoy tranquilo, así que con la familia hay que seguir. Y ahora se viene la parte más linda, ¿no? Ya la eliminatoria, comienza la hora de la verdad. Sí, obvio, ahora se viene la parte más linda, es complicada, también va a ser todo duro, pero nosotros confiamos en nosotros y vamos a hacer una buena etapa.